Es una forma distinta de entender la educación, que se aleja de la pedagogía tradicional y que fomenta el aprendizaje a través del propio interés del niño y de la experiencia directa en contacto con la naturaleza. Hablamos de la pedagogía Waldorf, un modelo que nació en Alemania y que llegó a España en 1979 y que se abre camino entre los modelos clásicos. Trabaja mucho con las necesidades individuales de cada niño y respetando cada etapa evolutiva. Entonces los niños están juntos por edades, de 0 a 3 años están juntos en una misma aula y luego 3 a 6 también porque así los mayores aprenden de los pequeños, los pequeños por imitación de los mayores, pues entonces ellos han comprobado que es muy enriquecedor para los críos. Una pedagogía que llega a Toledo a la cabaña del árbol, un nuevo centro que se pondrá en marcha el próximo curso. La cabaña del árbol se va a poner en marcha en septiembre. Empieza el curso, la inauguración de la escuela es el 16 de septiembre, pero antes, el día 4 de septiembre, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas en la que vamos a presentar el proyecto, van a estar las maestras, vamos a contar en qué consiste la pedagogía Waldorf, se va a poder ver la escuela con todos los materiales, cómo se trabaja, con el huerto, con el gallinero, con todo lo que va a haber en esta escuelita y así que todo el mundo lo pueda ver. Un centro que se sumará a los ya puestos en marcha en dos capitales castellano-manchegas, Ciudad Real y Albacete, que cuentan también con iniciativas de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!